hola amigos bienvenidos a este vídeo este perfume en el que hoy vamos a conocer un perfume de abón bueno pues este perfume es del año 2020 pero tanto abón como otras marcas pues van recogiendo van recopilando perfumes que han tenido anteriormente y en este caso es un perfume de verano vamos a conocer extend mis tutti frutti aquí lo tenemos es un o de toilette en este tamaño de 30 mililitros está aquí ya sabéis que nos indican que es un perfume que no ha sido tratado en animales tenemos por aquí lo que es el frasquito del perfume muy sencillo y desde la misma forma que tienen los distintos perfumes de esta colección puesto que tienen otros de manzana de frutas ese tipo de aromas aquí lo tenemos voy a leer de las notas y comenzamos este perfume es del año 2020 y nos dicen que tiene fruta de la pasión jazmín y algodón dulce vale es uno de toilette con una intensidad media rápidamente baja una intensidad media suave y tiene una duración alrededor de las tres horas y aquí no os voy a andar dulcificando las cosas es un perfume que independientemente de las notas que nos dicen es un perfume muy económico y baratito dentro de lo que es sabón y también baratito en cuanto a la calidad de aromas realmente si lo pruebas y lo hueles pues mira no vas a saber diferenciar si lo que tiene es fruta de la pasión o una mandarina dulce o una manzanita dulce o algo dulce vale porque porque realmente es un poquito perfume baratuchy en aroma con respecto a ese olor que es un chupifrutas dulce y fresquito dentro de toda esa composición le habrán puesto cítricos le habrán puesto notas para refrescar te un poquito pero si es verdad que el aroma aunque es rico y agradable viene a ser un aroma de baja calidad de acuerdo muy baratito muy económico pero de una calidad medianamente baja de acuerdo no os voy a engañar con las cosas esto es lo que es que te sale muy económico y dices bueno lo compro para día de diario para uso diario o incluso para refrescarte en casa ese tipo de cosas bien que te sale caro no lo compres porque realmente pues no y digo eso porque ya sabéis que en los catálogos de abón los precios suben y bajan también es un poquito locura con respecto a eso pero bueno yo os digo las cosas tal cual es baratillo huele a frutitas frescas dulces esa es la verdad así que bueno dentro de lo que son esos perfumes ahí está es un aroma fresquito dulce diría que sí que está bien del lado femenino perfume para lo que es primavera verano y sobre todo uso diario para edad cualquiera si te gusta pues cualquier edad y si te lo compras por probarlo y no te ha gustado pues mira lo utilizas de ambientador para las habitaciones para el baño para perfumar las cortinas que en ese sentido siempre huele bien y lo puedes utilizar así que bueno yo como siempre os soy sincera 100% en este tipo de reseñas no quiero que luego os decepciones con aquello que compráis que más os digo pues que ya sabéis que estoy de distribuidora de abón en españa incluidas las islas y si queréis conocer este o cualquier otro producto de cabrón ahí abajo te dejo un enlace con lo que es los catálogos de cada mes siempre que cliques te van a salir actualizados y también tienes mi contacto mi correo y también tienes mi instagram donde puedes ponerte en contacto conmigo si quieres cualquier producto o hacer cualquier completa nada más amores un beso enorme gracias por estar ahí hasta pronto